Vamos a cambiar de tema y vamos a charlar con Gastón Ibáñez, que es el representante de Raúl Lozano, entre otros, para indagar un poco más, para saber desde su óptica, qué puede llegar a pasar con Raúl. ¿Dónde va a jugar Raúl Lozano? Después de su frustrada llegada al Goyaz de Brasil. Y Gastón tiene la amabilidad de atendernos. Hola Gastón, el Turco Llaman, junto con Gonzalo Figueroa, estamos aquí en el mediodía de FM Sur. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos Gastón. No, no, gracias. Bueno, contanos un poco cómo está el tema de Raúl, hasta donde puedas, porque quedamos con aquello que no se terminó concretando su desembarco en el Goyaz, en la semana hemos charlado con distintos médicos, como por ejemplo Fernando de Grossi, ex médico de Quilmes, y especialista en rodillas del fútbol argentino durante 30 años, y bueno, charlábamos un poco de esto que apareció en la revisión física del Goyaz, para con Raúl. ¿Dónde está parado hoy Raúl? ¿Cuál es la situación de Raúl por estas horas, después de este frustrado pase, o este frustrado desembarco en el Goyaz? Raúl físicamente se encuentra bien, se encuentra apto, después de que volvimos a Buenos Aires, nos hicimos todas las imágenes que había que hacernos, más puntualmente en lo que había arrojado, una segunda resonancia que se hizo en Brasil, y acá nos hicimos las imágenes en el centro de Rossi, él no ha tenido nunca ningún problema en la rodilla, por eso recién te escuché, él nunca tuvo un problema en la rodilla, el problema que ni tampoco es un problema, lo que arrojó las imágenes fue que había una vena, en la rodilla derecha de él, una vena que estaba un poco inflamada, entonces, pero eso, él no tuvo ningún problema óseo en la revisación, no tuvo ningún problema muscular, ni nada. Esto nos lo explicó el doctor Fernando de Grossi el otro día, cuando charlamos con él, él nos explicó que no tenía nada que ver con la... Óseo ligamentario. Oseo ligamentario, sino que era una cuestión 100% de una arteria. Claro. Sí, es una vena, sí, es una vena que está inflamada, y que se ve en las imágenes, obviamente, que está bastante inflamada, más de lo normal de cualquier vena que se le veía a Raúl ahí en la rodilla, entonces, nada, el equipo de Brasil optó por no avanzar en la contratación, y para ellos, ellos tampoco estaban seguros de lo que estaban viendo en las imágenes, no tenían un, digamos, un informe claro sobre eso que había, que se había visto en las imágenes, entonces, la verdad que, ante la duda de ellos, del presidente del club, y, nada, optaron por no, por no avanzar en la negociación, y estaban en todo su derecho, porque, obviamente, el club podía tomar la decisión de ficharlo o no ficharlo, siempre y cuando, para ellos, los exámenes físicos y médicos, si hubiesen dado bien, hubiesen fichado, no hubiese problema, pero bueno, Raúl, Raúl está bien físicamente, está bien emocionalmente, está bien mentalmente él, ahora, estamos tranquilos, después de todos los estudios que nos hicimos, fue a haber especialistas en el tema, nos hicimos informes, que los informes ya los tenemos, se los dimos al presidente del club, a Mateo, para que él también los tenga, y se quede tranquilo, de que acá simplemente, el jugador tiene una vena, un poco más inflamada que la otra, nada más que eso, no le impide hacer ningún tipo de actividad, de alto rendimiento, ni mucho menos que eso, al contrario, él los primeros días, ahí en Goyaz, cuando fue, estaba haciendo gimnasio, estaba haciendo pasadas, si bien no estaba entrenando, porque todavía no habíamos firmado el contrato, del préstamo entre clubes, él estaba haciendo un poco de movimiento, hacía bastante que no, que había dejado el último partido, Raúl, de jugar, y entonces nada, estaba moviéndose un poco, y nunca tuvo ningún problema, ni nada, ni él tampoco se esperaba esto, porque él no, la verdad que se siente bien físicamente, el año pasado, jugó 37 partidos, los 90 minutos, entonces era medio raro, toda esta cuestión, nos quedamos tranquilos, porque no era nada ocio, no era nada ligamentario, pero bueno, también había que revisar eso, que había arrojado las imágenes, por eso llegamos, fuimos a Rossi, nos hicimos los estudios, fuimos a ver especialistas, nos informamos, bien de, de esa cuestión, de Raúl de la Vena, él también está, se quedó más tranquilo, y nada, ahora, a jugar. yo no sé, no sé cómo se maneja esto, Gastón, y te lo pregunto, desde la ignorancia, digo, ¿hay un diagnóstico? cuando, cuando a vos te preguntan, ¿qué tiene Raúl? ¿tenés algo para decir? ¿o mostrás los estudios? ¿no? No, no, están los estudios, con un informe, claro, de un médico especialista, en el tema, con la firma, con el sello, no lo hice en casero, yo en mi casa, con una lapicera, y un papel, ahí hay dos estudios puntuales, de la Vena, comparativos entre los dos, y en los dos, está el informe de cada médico, dando las explicaciones, y obviamente, avalando que el jugador, puede tranquilamente hacer, competencia de alto rendimiento, y está, está bien, no, no, a ver, la verdad que no me salen las palabras, para describirlo bien, está bien, está bien, hasta puedo decir por arriba, tiene una vena más inflamada, que la otra, pero el chico está bien, con eso puede vivir, y con vivir tranquilo, que no, no es para parar, no es para hacer ninguna intervención quirúrgica, no es para hacer nada, me lo explicó medio criollo también, porque yo, la verdad que no, no entendíamos bien tampoco nosotros, el tema de, primero en una arteria, después la vena, después, nada, me dice, hay gente que nace con la nariz, un poco más larga, que la otra, él tiene la vena esta, más inflada que la otra, más hinchada que la otra, nada más, ¿hasta dónde, Gastón, crees que, que si bien esto, frustró, su desembarco en Brasil, crees que puede entorpecer en algo, el desembarco, en algunos de los equipos de primera división, que cuando Raúl fue al goyaz, andaba dando vuelta en aquel momento, posibilidades, Atlético Tucumán, Platense, Unión, Godoy Cruz, después, estaba vigente, el deseo, muy fuerte, no en primera división, sino en la vena nacional de patronato, ¿esto dificulta, frenó un poco el envión, o por estas horas son horas de negociación, para ver dónde va a jugar Raúl? Mirá, no sé si yo lo llamaría frustración, ¿viste? La verdad que, el club estaba en su derecho, de optar por ficharlo o no ficharlo, vio algo en las imágenes, que al club no lo terminó de convencer, no sé si es una frustración, Raúl está bien físicamente, se siente bien, entiende que, a raíz de eso que se ve en las imágenes, el club no optó por ficharlo, pero, no, no fue una frustración, y, y la verdad que estamos laburando, sí, estamos trabajando, hay algunos clubes que están interesados, hay clubes que, que sí, que me pidieron el informe, se los pasamos, hay clubes que no, porque, un jugador, un jugador que viene a jugar, 37 partidos, 90 minutos, eh, mucho no hay para, tampoco para investigar, ¿viste? Y la verdad que, como se sabe que no fue ni un tema ocio, ni diamentario, nada, eh, no, hay clubes que vengo conversando, estamos charlando, hay con algunos que estamos charlando un poco más profundo que con otros, pero, nada, la idea de Raúl también es sumarse rápidamente a algún plantel y, y arrancar, aunque sean estos días que quedan de pretemporada, que no, no, no son nada, porque el fin de semana ya arranca el torneo, pero, nada, tampoco estamos desesperados y tocando timbre en todos los clubes para ver quién nos gira a agarrar, digamos, no, estamos tranquilos, hay algunas cuestiones, hay algunos clubes de acá, hay algunos clubes de afuera, que también venimos hablando, y, nada, la idea también es definirlo lo antes posible. ¿Será Primera División en caso de que sea Argentina, Gastón? Y apuntamos a Primera División, lógico, lógico, Raúl hizo un torneo el año pasado como para mantenerse en la categoría, y creo que, que, que bueno, vinieron algunas propuestas de Primera División que, la verdad que, a Raúl también le gustaba la posibilidad, los atleticos de Tucumán, o el club, bueno, todos los clubes ya saben, pero bueno, veníamos trabajando en silencio el tema de Brasil, y se dio, y bueno, nada, optamos por lo de Brasil, pero bueno, ahora, si, hay que ser respetuoso, también yo, si llamo a un equipo de Nacional B que está interesado, bueno, después de la decisión final la va a tener Raúl, si tiene ganas o no tiene ganas, pero, ah, yo respeto a todos los clubes por igual. Lo más importante en todo esto, por lo menos de mi punto de vista es, Raúl, ¿cómo está el costado anímico? Raúl está muy bien, físicamente, emocionalmente, mentalmente, está muy bien, muy bien, porque él siempre confió en su físico, en que, en que la verdad que, que estaba bien, que estaba para jugar, la verdad que estaba bien, que está para jugar, él nunca sintió una molestia, nunca sintió nada, en el torneo pasado nunca salió por un, por una lesión, nunca salió por, por una molestia, nunca salió por nada, jugó 90 minutos, los 37 partidos. La pregunta, Gastón está más relacionado, ¿sabés con qué? Con que fue a Brasil, estuvo ahí, se entrenó, ¿no? A esto me refiero, después no tengo dudas que, que está para jugar, por eso. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, él está bien, obviamente que, que sí, que lo movió. Claro, 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 ¿qué te parece? Viajamos, estuvimos ahí, una semana, el club, los dirigentes, los compañeros, se puso la pilcha, hizo un poquito de pasada, entrenó en el gimnasio, es lógico que te mueva, claro, claro, en cualquier aspecto de, en cualquier rubro, te movería una situación así. Totalmente. Pero bueno, él está bien, está tranquilo, está confiado, y lo más importante, que está bien emocionalmente, y que, y que él, mañana sabe que juega, y que arranca y juega. Claro. Entonces, eso, eso también, como que, lo, a ver, a ver, eso, eso le genera a Raúl, que lo otro, ya, ya haya pasado, viste, ya está, ya pasó, ya mañana arranco en un club, juego, listo, ya pasó, lo otro, ya está. Así que, nada, está tranquilo él. Te cambio, te cambio de tema, se, se terminó ya, definitivamente, la operación, de, de, de Tomás Blanco, como, nuevo futbolista de, de estudiantes de casero, quedó claro, la venta del 60% de la ficha, es una operación finalizada, esa? Están terminando ahí, de, de pulirlo, un poco, los últimos detalles, entre los presidentes de los clubes, la idea es esa, sí, la idea es esa, la idea es la idea, así que obviamente, cuando se compra la mitad del pase, de los derechos económicos, un jugador, eh, hay muchas cuestiones, que quedan ahí en el medio, que hay que terminar de pulirla, y, pasarla a un papel, nada, que esté en todas las partes de acuerdo. Claro, entre ellas, una de las cuestiones, habitualmente, cuando se vende el 50 y el 50, o queda el 50 en un lado, y el 50 en el otro, es quien toma la decisión futura, ¿no? No, federativamente, el jugador va a pasar a estudiante de Buenos Aires, ajá, pero esos son, esos son los detalles, que, que, que estoy remarcando, que, que nada, que están puliendo entre los clubes, cuando queda la mitad, flotando, digamos, en otro club, eh, hay muchas cuestiones, que hay que poner en papel, que se estén de acuerdo, ambas partes, y, para que el día de mañana, si el jugador se vende, no haya ningún problema. Está muy bien. Gastón, gracias por este, por este ratito, gracias por, por haber aclarado un poco, eh, las cuestiones vinculadas con Raúl Lozano, y bueno, en este caso también, abordando un poquito, este, cómo está el final de la operación, este, de, del toro, del toro blanco. Un abrazo grande, y te agradecemos este contacto, eh. Abrazo para todos. Gastón, Iváñez.